Amigos ¿Cómo están? Yo soy Emanuel Coheto y estamos en Palmar de Bravo Y bueno amigos, Palmar de Bravo o conocido antiguamente como Soya Clan Es uno de los 217 municipios que conforma el estado de Puebla Asimismo este cuenta con un clima árido semiseco con lluvias en verano y escasas a lo largo del año El actual poblado fue fundado en el año de 1662 por un hacendado español Agustín Luna y su hija Elena Luna A primera vista puedo decir que es un lugar maravilloso, mágico y lleno de historia Vamos a subir al campanario de esta hermosa iglesia así que acompáñenme Y bueno amigos, estamos aquí en el campanario, como sabemos está aquí la campana mayor Tenemos la campana media y la esquila Como ustedes saben, esta tiene 133 años ¿Sabían ustedes que esta fue fundada en el año de 1888? Se toca cada vez que va a haber celebraciones litúrgicas Así que los dejo con hermosas tomas desde el punto en el que nos encontramos Es un honor para mí hacer este video de la comunidad que me vio crecer Exactamente, soy originario de este bello pueblito Lleno de gente trabajadora que lucha cada día por hacer que cada momento sea mejor que el otro La verdad es que si tuviera que decidir dónde estar en la otra vida Me gustaría quedarme aquí, en la comunidad que vive en mi corazón El 28 de agosto se celebra la fiesta patronal Es por eso que la comunidad se llena de regocijo por celebrar esta hermosa tradición Los dejo con unas hermosas tomas de esta bella parroquia Y bueno, nos encontramos aquí afuera de la parroquia Como ustedes saben, se encuentran estas bellas portadas Algunas de las familias que donan estas portadas es la familia Corcino y la familia Salas Ya que durante años desde sus abuelitos se ha ido recorriendo esta bella tradición Nos encontramos a un costado del centro Así es, en los portales Solamente vean esta maravilla Hace mucho tiempo ocurrió un temblor provocando la caída de este Después se reconstruyó y es ahora como se ve así En el año de 1812 se llevó a cabo la batalla en el cual el general Nicolás Bravo capturó a 300 prisioneros Esos fueron encarcelados en esta casa Más adelante fueron perdonados Y bueno amigos, si quieren que vengamos a hacer un video especial de la casa digital Déjenmelo en los comentarios Así que, pues vamos a la siguiente parte del video Y bueno amigos, un punto muy importante aquí de Palmar de Bravo es El Calvario Este es un lugar muy turístico, muy hermoso Y saben, contiene una sola torre Pero hace muchos años ocurrió un sismo provocando la caída de varias partes de este Y así mismo con el apoyo del pueblo y con el trabajo se pudo volver a reconstruir Pero bueno, leyendas cuentan que una niña pasa caminando por estas calles Esto tiene gran relación con lo que encontraron trabajadores y constructores Que encontraron a una niña enterrada Y así mismo una pila de muchos cuerpos Esto es muy importante y abre muchas teorías Así mismo una de ellas es de que aquí debajo se encuentra una pirámide Aunque nos ha confirmado Y bueno amigos, venimos a Carnicería Valentina Aquí vamos a degustar de unos ricos alimentos Lo que son tacos de carnitas y las tradicionales tortillas de sesos Nos han traído los ricos platos de comida Muy delicioso Así que vamos a degustar de ellos Vamos a echarles limoncito Realmente si se antoja esto Es por eso que ustedes si gustan venir a probar este rico platillo Pueden venir aquí toda la semana Están en el puesto de tacos de carnitas Muy delicioso Es un plato muy importante aquí de Palmar de Bravo Así que vamos a probarlos Muy rico amigos Muy sabroso La carne tiene un buen sazón Así que si ustedes quieren venir a degustar este platillo Los invito a que vengan a Palmar de Bravo A degustar estos ricos alimentos Bueno amigos, Palmar de Bravo goza con ciertos alimentos Entre ellos tenemos un pan muy delicioso Que se llama cocol También así mismo en dulces tenemos También el dulce de calabaza Un dulce muy sabroso Mis queridos amigos Venimos por una rica ¿Cómo se llama? Y bueno amigos Venimos por una rica golosina Que es un gomi tequila Vean ustedes Que delicioso Trae sus gomitas Una banderilla Delicioso amigos Vamos a probarlo Riquísimo amigos Realmente está muy rico Muy sabroso Me gustó mucho amigos La bebida está Está muy rica amigos Así que se las recomiendo 10 de 10 Sinceramente Creo que es lo más rico Que he probado hoy Emanuel el Borrachín Se desfine de ustedes amigos Y bueno amigos Hasta aquí este video Estoy muy feliz de haber venido A Palmar de Bravo Realmente un lugar muy increíble En gastronomía En patrimonio amigos Realmente es muy extenso esto Y lleno de personas muy lindas Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y nos vemos Hasta pronto